En esta temporada de frío, ya bájate. Lávate las manos frecuentemente. Evita tocar tu cara con las manos sucias. Cúbre la nariz o la boca al toser o estornudar. Quédate en casa si padeces alguna enfermedad respiratoria. Ventila y permite la entrada de la luz del sol en tu casa o oficina. Acude al médico si presentas fiebre superior a 38 grados centígrados, tos o dolor de cabeza o garganta y escurrimiento nasal. Secretaría de Salud. Gobierno del Estado de Hidalgo. ¡Gracias!